Pero si yo prometo decirlo tengo otra Si tiene otra, si la ves, eh, la duda si ves este video, bueno, ya sabes El Sebastián, un chapulín Yo tengo a tres Tres chicas, ojalá que no lo miren Tres dudas tengo Que, tenes tres dudas, una pa' la noche, otra pa' la mañana, otra pa' la tarde Es de viva la vista Es de viva, es de viva Si, 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 me voy a dejar, me voy a dejar En la garita hay uno, en la garita hay uno, toma, parche Curate, curate Loco, toma, toma Tengo, tengo botines Ahí está, ahí está, toma, parche Si, si, se me ocurre Tened cuidado, eh Ya saben, ya saben chicos, si les empareja con un hacker, salganse a partida Dale, dale Porque van a jugar cinco días o seis días Y, y a bronce les van a bajar En los, en los dos rangos En decla y en classy Dale, gracias por el consejo amigo Lo, 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 lo vamos a tener en cuenta los que ven el video Uy, hay gente, hay gente Coordenadas, coordenadas, coordenadas Eh, no me escucho bien, pero hay gente, tenés cuidado Me voy a meter piso a que le vea Amaneció el día bien insano Si Broder, en la tarde estaba, en la tarde estaba En la tarde estaba, oro cuatro estaba No, amigo, lo bajaron a, niñito ¡Uh, estoy bajoadd'o, loco! ¡Dos kills! ¿A cuánto? ¡Ah, dos! ¡Uh, jajaja! El buse... El buse ha metido su cabeza ¿Cómo ha metido su cabeza? Al más, le metió cabeza A los dos le se metió cabeza Uy, eh amigo, vení vení acá Ay, pregunta , hay gente, dice Coordenadas, coordenadas, coordenadas parce, coordenadas Acá, al 295 ahí, al 210 295 Si, pero... Vamos a ir dale al Alex Al Alex Nadie se mete con mis panas, se han cagado A ver Vamos a darle, al menos, al laudo Este le va a tomar en la teja Pisa uno Pisa uno Pisa uno, al otro Baje en el puente, en el puente está uno A mi me quiere bajar el manco No va a poder porque yo soy un heroico de verdad Papucho Baje el pato uno Buena loco Cuidado chicos Buenísima, buena Esta partida siento que lo vamos a ganar Sebastián Creo que vamos a sacar boya Ojalá, ojalá Si juegas conmigo estás jugando con Diosito ¿Cómo? Si juegas conmigo estás jugando con Diosito ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Escucharon la frase que dijo Sebastián? Si juegas conmigo estás jugando con Diosito ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Qué frase? ¿Dónde? Atrás Mira aquí Hacemos Eliminate 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 basura No Baje ¿Cuántos bajado? Baje Veintio